Música Pelos como cross, cocodrilo como la cosi Toso no es por la tos, me reconocen como la voz del barrio No compito, no tengo adversarios Y ya pasé de todo lo que vive un loco del barrio Soy más odiado hasta la fecha, sigo sembrando cosechas Soy el que prendió la lumbre, tan solo siendo una mecha Directa siempre es la flecha, pinocho mentiras hechas Ya no hay vuelta atrás cuando la cagas, la cosa está hecha Tantante que la suma en las aceras, para sonar no ocupe disqueras Ando siendo lo que tú quisieras, rodeado por diablos y por calaveras Noto del ojo como la perla, para juzgar primero se observa Tengo un chingo de amigos que se fueron de esta tierra sin de verla ni temerla Todo es lento como el tic-tac, ruidoso como ese clic-clac Muchos la pueden vivir pero solo son pocos los que la platican Solo la calle en mi escuela, tengo fuego pa' prender la vela Siempre se chingan al güey que huela, no presumo pero me la pela Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé Andan hablando de mí pero homiles Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé Andan hablando de mí pero homiles Solo me enfoco en lo mío, no sé si te anda yo no fío Ni en mi sombra perro confío Sangre mexicana como azteca, mis demonios pecan, puro loco checa Tan más cabezones que las culturas aztecas La vida se acelera, por eso la boca está chueca Tan más cabezones que las culturas aztecas La vida se acelera, por eso la boca está chueca Como una bala rápido se va, con el pa' Camaro no se nos duerma porque se nos va Sé que vaina doggy, conozco muy bien acá Ya cualquier pendejo quiere vivirla como tu pa' Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé Andan hablando de mí pero homiles Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé Andan hablando de mí pero homiles Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé Sigo firme y de pie, loco moriré, yo también sé